¿Qué es la escuelas de Carolina Bustillo? Nosotros acá con la Escuela de Carolina Bustillo vamos a empezar a tener las actividades los días, una vez al mes empezamos este sábado de 4 de la tarde a 6 de la tarde, que es el horario de la merienda de ellos y vamos a ir con actividades como bailes, bailes fraín a cantar, también nos acompañan los caminantes, entonces los abuelos esperan, esperan que la gente vaya, que les preste el oído, que les ponga una mano en el hombro y bueno, la escuela el año pasado estuvo participando, hace dos años ya que participa del hogar y bueno, ahora, largamos ahora este sábado, invitamos a la gente que quiera participar, que quiera acompañarnos, queremos que las escuelas secundarias también sean partícipes, porque muchas veces pasamos por la vereda y no sabemos que detrás de esas rejas funciona un hogar de ancianos, que los abuelos están esperando, que están muchas veces muy solos y todos tenemos cosas que hacer, no es que nosotros vamos porque estamos desocupados, todos tenemos cosas que hacer, pero es dedicarnos un ratito, una vez al mes a ir a acompañarlos y para ello va a ser suficiente, porque ellos esperan, así que toda la gente que quiera colaborar, que quiera participar, colaborar me refiero a ellos esperan lo dulce, porque no es un mate cocido ni un pedazo de pan, ellos esperan un pedazo de pasta frola, esperan un budín, algo que les haga distinto el día. La verdad que la experiencia que tuve el año pasado con Carolina y con el grupo fue excelente, porque no te da, no te reditúa económicamente, pero espiritualmente salís millonaria, la verdad que es hermoso, me gustaría que la gente participe, que conozca el hogar y a través de la escuela de Carolina Agustillo poder llegar hoy al hogar de ancianos y mañana será un merendero y así sucesivamente, porque la verdad que cosas para hacer hay muchas. Exactamente, bueno, vos te estás relacionada en estos momentos, ya viene de hace tiempo con el tema de los ancianos, los abuelos, vos dijiste, ellos esperan un abrazo, un saludo, un beso, y bueno, la invitación para la gente, para que se sume, para que comparte un momento, una merienda, a lo mejor también puede compartir un almuerzo con los abuelos. Totalmente, totalmente, porque la gente que trabaja en el hogar es muy accesible, entonces no molestaríamos, todo lo contrario, estaríamos ayudando, y uno a veces pasa y ellos están sentados ahí, como te digo, del otro lado de la reja, nos divide, y no tendría que ser una división, sino una invitación, pasen, vengan, acá estamos, y nosotros, como te digo, ya hace dos años que trabaja la escuela, yo desde el año pasado, y la verdad que salí con el corazón lleno de amor, porque sí. Bueno, Gabriela, reiterando la invitación para este fin de semana, para que toda la gente, los niños, adolescentes, que se den un momentito, unos minutos, para ir a compartir con los abuelos. ¿A qué hora va a comenzar esta actividad? La actividad empieza desde las 4 de la tarde hasta las 6, este sábado. Pronto van a llegar a las escuelas las invitaciones, para que se quieran, si se quieren sumar, bienvenidos sean. Queremos que los adolescentes, sobre todo nuestros adolescentes, vean que son necesarios, que necesitamos de ellos, que los abuelos están, que no sé cómo expresarte, cómo explicarme. Somos parte de una sociedad y no los tenemos que dejar afuera. Muchísimas gracias y felicitaciones por este trabajo que están realizando. Muchas gracias a vos por darnos este espacio para poder llegar a toda la gente y felicidades por el programa.